Ha dado inicio el ciclo escolar y con ello comienzan a acoplarse a las nuevas instituciones, clases, compañeros, así como las tareas y actividades. Sin embargo, también llega el estrés en los menores. ¿Pero esto a qué se debe? De acuerdo con los expertos, este tema se ha vuelto más común de lo que uno cree, pero es importante no normalizarlo. Es común, ¿no? Que es común y que pasa mucho porque vivimos una sociedad que está muy enfocada a las metas, a los altos promedios, en una competencia constante. Es muy común, aunque no debería ser normal porque hay que comprender que las personas que están estudiando también se están desarrollando. Es en este sentido que se vuelve importante que los padres de familia generen rutinas para los menores, en donde tengan un horario específico para realizar las tareas, pues con ello hacen que se puedan realizar las actividades escolares y además cuenten con tiempo para descansar, pues en muchas ocasiones no se tienen horarios provocando que las actividades se realicen durante la noche y así generan que en los menores haya mayor cansancio. Algo muy importante es comprender que, sobre todo cuando son menores de edad, las rutinas son necesarias. A veces a papá y a mamá les cuesta mucho establecer rutinas, espacios y lugares sanos, tranquilos para que esto suceda. A veces los niños y niñas se ven inmersas en una dinámica familiar de subir, de bajar, de ir con la vecina, de ir a otro lado. Por parte de los maestros es importante entender que no es la única materia con la que cuentan los alumnos. Además de que las tareas deben de ser pocas, pues estas son solo el complemento a las actividades que se realizan en la escuela. Algo importante a comprender por parte de los maestros y maestras es que primero no es la única asignatura muchas veces. A veces se piensa que mientras el alumno repita más o haga más ejercicios va a aprender mejor y eso no es real. También es muy importante que comprendan que según el nivel de desarrollo de los niños y niñas, son capaces de establecer algunas tareas de forma autónoma y algunas de manera acompañada. Y que no todas tienen la capacidad o tienen el espacio para que les acompañen a hacer las tareas. Con imágenes de Areli Domínguez para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.